El mundo laboral es dinámico. Los cambios suceden de manera constante y es fundamental saber asumirlos tanto como afrontarlos. Los retos son para personas que se plantean objetivos y trabajan todos los días por ellos, que buscan fortalecer sus competencias, sus habilidades y que superan los miedos enfrentándose a los cambios con disciplina y capacidad de adaptación. En Fundación Telefónica Movistar creemos que todas las personas pueden ser exitosas en su trabajo así como en sus emprendimientos cuando se conectan con un mundo digital lleno de posibilidades. A través de Big Data reconocemos los perfiles digitales más demandados, identificamos las competencias que más se requieren, desarrollamos el mejor contenido para que las personas respondan a los desafíos del mundo digital y ofrecemos formación gratuita y de calidad para que consigas especializarte en las profesiones digitales más demandadas. El proceso se desarrolla a través de una plataforma abierta, en un entorno educativo con múltiples recursos y herramientas para propiciar un mayor aprendizaje. Aquí puedes avanzar a tu propio ritmo y acceder al material del curso que prefieras en cualquier momento. Puedes desarrollar habilidades en emprendimiento social, gestión de proyectos, marketing digital, aprender sobre las habilidades para el siglo XXI como habilidades para el empleo, gestión comercial, táctica y estratégica. Adquirir habilidades en temas digitales como diseño web, WordPress, machine learning, videojuegos y programación. Recibir formación especializada en Android, Java, ciberseguridad, front-end, desarrollo de aplicaciones. Apropiar conocimientos especializados para el sector de la construcción como lo son los nuevos entornos y metodologías de trabajo en la industria, uso eficiente del smartphone para la gestión de proyectos, introducción a Internet de las cosas, entre muchas otras. Y formarte en servicio técnico comercial. Te ofrecemos acompañamiento personalizado para que descubras la profesión digital más adecuada, identifiques las oportunidades y encuentres los mejores recursos para prepararte. Te permite la navegación en un mapa interactivo que gracias al Big Data te muestra las profesiones y habilidades digitales más demandadas. Si lo tuyo es reinventarte, lo nuestro es innovar y ofrecerte la mejor formación online. Nuestra misión es conectarte con el mundo digital. ¿Por dónde quieres comenzar?